El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abrandaguer, reconoció que diciembre es el mejor mes para el sector, ya que incrementan en un 40% las ventas. Dijo que pese a la difícil situación económica del país, el sector comercio ha registrado buenos resultados en el 2016. Mira, afortunadamente todo el año ha sido, a pesar de ser un año difícil en el contexto nacional, estatalmente hemos tenido buenos resultados, hemos tenido buenos números, diciembre, bueno pues es el mejor mes de ventas a lo largo del año. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.